Black Ops 2 Wii U Confirmado, 100% vas a poder jugar puro Team Deadmatch en Black Ops 2 Bueno, habrá otro modo de juego, pero va a ser un poquito difícil Que juegues ahí Así que esta va a ser la primera Primero la primera partida a full escopetazos Con mis aditamentos, no estoy jugando aparte Pero así armada desnuda, Naked Weapon Y ya tengo mis aditamentos, vamos a ver cómo nos va Vamos a ver si las técnicas del Maestro Rochi Funcionan aquí Así que, ay, este mapa de mierda Bueno, vamos a ver cómo nos va Después de esto voy a grabar el modo Zombies ¿Cómo va Zombies en Black Ops 2? ¿Cuánta gente en este momento está jugando Zombies? Black Ops 2 en la Wii U Esta es mi primera partida Bueno, con escopetazo, bueno, la tercera y la cuarta, ¿no? Pero bueno Pero tal vez también tengo los perds, espero que quiero El long bar, el mínimo Y vamos a ver Cómo me va No es bien, dejar su me gusta para más ¿Will you? Black Ops ¿Vale la pena ocupárselo? Estoy más o menos porque... Ay, ¿qué pasa? ¿Por qué no va más rápido? El muñequito huevón Me quería meter cuchillo Recuerden que es puro Tinded Match, ¿eh? Lo que van a jugar, o sea, si van a jugar este Gum Gang Uh, la chance es mínima ¿Por qué carajo le pones mira a tus escopetes? Que no había otra cosa ¿Por qué? ¡Pierda la maldita mina, huevón! Ah, les puse el Dexterity Ese no sirve acá, huevón La verdad, hermano, sirve ¿Por qué? ¿A qué tienes que ponerte el... El... El Longer Spring ¿Qué sabe? ¿Por qué me puse este el Dexterity, huevón? No me di cuenta de esa madre, huevón Porque acá no sirve Para la escopeta no sirve Ay, la mierda Es que jugar acá es un poco difícil Porque... Primero que no tengo mis perks Como se han fijado, todo el mundo está con Sniper Oh, yeah Muerto con granada Oh, yeah, baby Uh, puta, qué huevón El UAV muy tarde, huevón Pero se fijaron ¡Triple kill! Con una... Con la basura de Dexterity Que no me sirve con la escopeta Para nada Oh, yeah, me ha quedado Que la cagan Estamos bien, estamos bien Como ven Estamos ganando Si está con la escopeta No es bueno irse por... Por ahí Y lo que es que no tengo las cosas Con las que yo siempre juego Así que... Hay una gran desventaja En mi caso, eh A escopetazo limpio Puta madre No, me cago Fuck Pero bueno, 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 bueno Como... Su�leading Oh, me puto Woooo Oh, yeah Qué bonito ¡Qué bonito! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No hay nadie! ¡Para usarlo! Esto es mi muñeco, ¡huevón! ¡Puta madre! ¡No les digo! ¡No les digo! ¡Que todos campean con Sniper, huevón! ¡No les digo que todos campean con Sniper! ¿Les dije o no les dije? ¿Vieron ahí? Hizo que me falta un pair, ¿eh? ¡Ah, puta suerte, men! Ya había sacado... ¡Oh, está chido, eh! ¡Oh, esto es otra cosa! ¡Ay! ¿Qué es otra cosa, güey? ¿Qué es otra cosa, güey? Super partida del Dutsa... ¡Escopetazo! No estoy usando modo teatro ni nada. Esto está en vivo. ¡Hop! ¡Ah, me falta, güey! ¡El dexterity no me sirve acá, güey! ¡El dexterity no sirve para la escopeta, güey! ¡Mierda! 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 ¡Oh, me quedo por el UEB me encontraron! Si no... Como ven, he hecho triple kill y he hecho... ¡Uh! He matado a cuatro. Y muy bien, ese es mi primer partido de escopetazos! ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué chévere, güey! ¡Chu, chu, 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 chu! Le dije, todo el mundo juega con puro sniper acá 21-9, oh yeah Perra, así que me despido, un abrazo Y nos veremos hasta la próxima No olviden dejar su me gusta para más Con más likes, un poco el modo zombie rápido Oh yeah, ahí tengo más cosas Perfecto, uy Chao